El colegio para tu papá ¿Vos pensás que estás loca? Usted no estuvo ahí Mamá, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas lo que le pasó? No me acuerdo de nada ¿Y si no se casan? Es porque Judith es judía ¡Basta! No quiero una palabra más, se van Si yo decidiera cambiarme de sexo ¿Podría cambiarme el nombre? ¡Que lo cumpla! No me siento hombre Mi mamá es diseñadora y yo le he ayudado Buscar tu estilo, tu identidad Lo que están haciendo con ustedes es justicia Solo eso Yo no soy responsable de lo que pasó ¿Y de mi robo? Yo te quería agradecer Que me hayas ayudado a volver A ser yo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.